El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, espera que la aprobación en primer debate del presupuesto extraordinario haya llegado a tiempo. Se trata de 21 mil millones de colones destinados para pagos de aguinaldos y pensiones. 39 votos a favor y 2 en contra, los diputados aprobaron en primer debate otro de los temas polémicos. Se trata del presupuesto extraordinario 2014. Son 22 mil millones de colones que estarán divididos de la siguiente manera. 6 mil 882 millones de colones para pensiones, 1 mil 400 millones de colones en el limbo, 7 mil 568 millones de colones para el Consejo Nacional de la Producción, 2 mil 374 millones de colones de relaciones exteriores, 460 millones de colones en comedores y 350 millones de colones para el SINARA. El presidente de la Asamblea Legislativa espera que se haya aprobado a tiempo para utilizar los recursos. Espero, espero que el gobierno aún tenga tiempo de ejecutarlo, porque nos habían dicho que si el mismo se aprobaba después del 20 de noviembre, iba a ser muy difícil ponerlo en ejecución, pero yo espero que se puedan tomar las medidas del caso, tanto en la dirección de presupuesto como en la Contraloría General de la República, para que ese presupuesto, pequeño pero muy importante, se pueda ejecutar. El segundo debate estará programado para este jueves.